Oigan, bueno, les quiero platicar un poco de la situación con Recta, que bueno, sabemos que el conductor... Mi patrón, mi patrón. Es tu patrón, pero sabes que andaba de caliente con Canely Ruiz en días pasados. Ay, qué bruto. Y hubo reacción por parte de Perlita aquí en la casa de gente regia. Pero el día de ayer hubo un paparazzi muy especial. Esa muchacha, lo que debía hacer usted, como un cupido y a buscarle un marido, no tiene un primo por ahí, alguien decente, que tenga intenciones de casarse y ponerle casa a Canely, porque ya no tenemos que siga provocando. Pero, espérenme, si está hablando de decente, el único decente que conozco soy yo. El único que puede hacer feliz a esa mujer soy yo. ¿Y por qué se pone un tiburón, Sote, ahí? Todos los hombres que se ponen un tiburón son unos padrotes. Mire, no, no, padrote no, señor. Mire, todo de tiburón y hasta el chorino. No. ¿Qué me ve? Está cayendo tentación. Señora, ¿me está codiciando? No, y es pecado el codiciar. A mí me dicen que los hombres malvados, que son mujeres, dicen tiburones. ¿A poco? Se va a cambiar por un angelito o por un gatito. Se va a poner un gatito. No, a lo mejor gatito. No, no, un gatito, no. Un angelito. Un angelito. El niño santo niño de Atocha, una playa de santo. Pero el angelito soy yo. Sí, me están saliendo. Me están saliendo. No, tienen ni picos aquí. Lo que tiene aquí son unos cachos. Espérenme, espérenme. Conoce a mi vieja. ¿O qué? Sí. Arrepiéntese, pecado. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tal? Qué bárbaro. Pecador recto, ¿verdad? Salía así. Muy pecador. Es que esa muchachita, la Carelli, anda levantando siempre bajas pasiones con los hombres. Yo entiendo que todas aquellas mujeres que tenemos un cuerpo agradecido, que tenemos un cuerpo bonito, que todos los hombres nos ven y dicen, ay, chiquita, pues debemos de comportarnos, Ramiro. Porque recta tiene su pareja sentimental, que es perlita, y no debería andar de ojo alegre. Y es que hay de fotos a fotos. Claro. Una cosa es que te tomen la foto y otra cosa es que te tomes la foto, porque así la hizo. Sí, la ganó toda. Esas bloctuidades desbordaban.